¡Suscríbete al canal! 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 Tuvieron la oportunidad de compartir su talento impartiendo varios workshops en distintos lugares como Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, Matamoros y más. Agradecemos a los estudios Maries Academia de Danza, Dance for Complex, Convención Full Out organizado por CLAP, Spacio y Estudio de Danza Arte Mérida por su invitación para compartir el talento de nuestros maestros. Cerramos con broche de oro esta serie de Connection Workshops inaugurando la ampliación de nuestra escuela hermana de Anza Jazz Stage El Paso. También en noviembre recibimos al maestro Robert Prescott Lee para una Master Class de Jazz. Fue un placer tenerte de vuelta en casa. Gracias por compartir con nosotros tu talento. Finalizamos el mes con un viaje de entrenamiento y competencia en la Ciudad de México a la Convención Jump, obteniendo varios premios y becas para asistir a la convención el próximo año. Música Música Empezando el mes de diciembre recibimos a la maestra Gina Michael para una Master Class de Hip Hop. Gracias por compartirnos esta gran clase. Música Música Deanza tiene como objetivo principal inculcar a través del baile valores que fortalezcan y complementen la educación de nuestros alumnos, para que de esta manera lograr que no solo sean mejores bailarines, sino mejores personas. Por tal motivo, cerramos el 2018 lleno de satisfacciones y deseando reconocer todo el esfuerzo y dedicación que los alumnos muestran durante el año. Música El premio de Bailarín del Año es un reconocimiento que simboliza dicho esfuerzo y entrega de todos nuestros alumnos. ¡Felicidades a todos los dominados! Música Terminamos el año con nuestro festival de fin de cursos. ¡Gracias a todos por ser parte de esta gran familia! Música 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 Música